Y cuando se habla de fraude, no piense usted que el deporte no es incluido, no, 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 no es el caso. Y en esta ocasión, dentro de todos los deportes, le ha tocado al fútbol estar en el medio del escándalo por un tema de fraude. Para explicarnos un poquito más al respecto, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Juan Carlos Santana. Adelante, buenas noches. Gracias Elayne, buenas noches para ti y para todo el público que sigue Noticias Telemicro. Es algo que llama la atención de que personas puedan ensuciar el deporte. Continúan las investigaciones y esperemos que caigan los culpables. La Policía de la Unión Europea investiga 425 personas acusadas de arreglar más de 380 partidos de fútbol para sacar provecho económico en apuestas ilegales. Según el reporte policial, los beneficios ascienden a más de 10 millones de euros en 15 países entre el 2009 y 2011. Este hecho ha afectado partidos del Mundial de Fútbol, la Liga Europea, la Champions League y partidos locales europeos. El toletero dominicano, Manny Ramírez, podría jugar en la Liga Profesional de Taiwán con los rinocerontes de EDA, según reporta John Morosi. Ramírez, de 40 años, agotó una temporada productiva en la pelota invernal dominicana, jugando para las Águilas Sibaéñas. El derecho de los cardenales de San Luis Chris Carpenter podría perderse toda la temporada del 2013. De acuerdo a declaraciones de su gerente general, John Mosiliac, Carpenter de 37 años de edad, ha lanzado durante 14 temporadas en las mayores, acumulando registro de 144 ganados y 94 perdidos, con promedio de carreras limpias en 3.76. Fuentes indican que el ganador del Saiyong en el 2005 contempla la posibilidad de retiro. Seguimos hablando del béisbol y en esta ocasión, pues un tema bien caliente que tiene que ver con el uso de sustancias prohibidas y la clínica en Miami, Biogenesis. Ahora, un reporte de Jeff Patzen de Yahoo Sports, pues da cuenta de que Ryan Brown, antiguo ganador del premio al más valioso de la Liga Nacional, un toletero del equipo de los cerveceros de Milwaukee, también está vinculado al uso de sustancias. Atención Suzuki, porque aquí está Raúl Castro conectando profundo por el left. Aquí vemos el triunfo del equipo de Puerto Rico, cuatro carreras por una, y están peleando todavía en la serie del Caribe. Vemos ahora la caravana del triunfo de los Ravens, que se proclamaron campeones del Super Bowl número 47 el pasado domingo. Ahí están en las calles de Baltimore, donde pasean el trofeo Lombardi, que es codiciado por todos los equipos que participan. Imágenes del encuentro entre Dominicana y el conjunto de México es correspondiente al segundo partido. Recuerden, de ganar Dominicana estaría avanzando ya al partido que va a definir quién se corona campeón en esta serie del Caribe. Ahí vemos el rodado por parte del equipo de México y es puesto out. Una a una está el encuentro. Una a una está el partido. Recuerden, pues, con los dedos cruzados para que Dominicana logre ese triunfo y ya avanzar a ese encuentro. Si pierde México, provocaría un triple empate, mientras vemos al pelotero de la patria, Miguel Tejada, entre Puerto Rico, Venezuela y el conjunto de México. Así las cosas, Elaine, en lo que tiene que ver con el deporte. Yo regreso contigo y esperando de que República Dominicana pueda ganar esta noche al equipo de México. Como debe de ser. Gracias, Choco. Nosotros seguimos con informaciones positivas. Aquí compartiendo con ustedes, la Policía Judicial Especializada ha realizado una jornada de vacunación en la cárcel de Najayo a los niños y adolescentes que son hijos de las reclusas. Esta actividad fue posible gracias al interés del director de la Policía Judicial, el general Boris Koiko, con la colaboración de los laboratorios SWED, bajo la coordinación de su representante, la doctora Dalia SWED. De igual manera, el director nacional de Atención Integral, doctor Carlos Guerrero, estuvo agradeciendo este gesto de las autoridades policiales y, obviamente, el laboratorio por esta actividad que se realizó en todos los centros penitenciarios del país. Continuando con las noticias, vamos al margen jurídico y todo lo que acontece en ese orden, pero en el caso específico de Vinicio Castillo Semán, que ha apoderado a la Fiscalía del Distrito...